Se le cayó. ¿Ya se le cayó? Y no se le cayó a ella, se le cayó a Andrés. Ahí debería ser. La Sheinbaum sería otra pendeja para gobernar el país. Eso sería lo que habría que poner. ¿No? Por favor, no voten por ella. Qué mentirosa es, este, Georgina. Es increíble todas las mentiras que dicen. Es impresionante. El cinismo con que mienten. Además, tienes razón. Yo creo que eso es lo que me molesta. El pinche cinismo. Ha estado 30 mil millones de pesos. Se construyeron 2.700 sucursales que muchas no sirven. Muchas se hicieron dentro de zonas militares. La gente no puede entrar. Vaya, es uno de los desfalcos del sexenio, ¿no? Y en el tema de seguridad, pues pasábamos estos videos porque realmente es indignante. que Claudia Sheinbaum salga a decir que hay logros en el tema de indigno. A ver, vamos a verlos. Yo no los he visto. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame la mano! Hola, mija. ¿Cómo te fue? Pues bien, ma, ya sabes. Hemos normalizado vivir en constante peligro. Desde que Morena nos gobierna, más de 17 mil mujeres han sido asesinadas. Salir de casa significa jugarnos la vida. A Sheinbaum se le va a caer el país. ¿Ese es uno de los tres más? 7 mil mujeres. Y dicen que son mujeres. A ver, hay más. Hay tres más. A ver. El eslogan no es correcto. Ya se le cayó. ¿Ya se le cayó? Y no se le cayó ayer, se le cayó a Andrés. Ahí debería ser. La Sheinbaum sería otra pendeja para gobernar el país. Eso sería lo que habría que poner. ¿No? Por favor, no voten por ella. ¿Qué mentirosa es, este, Jorgina? Es increíble todas las mentiras que dicen. Es impresionante. El cinismo con que me... Además, tienes razón. Yo creo que eso es lo que me molesta. El pinche cinismo. ¡Qué bárbara! Cuando fueron los acarriados... Hicimos en la mañana un reportaje muy bueno. En que los acarriados decían... Nos obligaron a ir. Nosotros somos comerciantes. Y nos dijeron que si no íbamos, nos iban a quitar nuestro puesto. Sí, lo vi. Estuvo circulando en redes sociales. Sí. A mí me mandaron una maestra, obviamente, del Estado de México. Que le mandaron una circular diciéndole que ella había sido seleccionada para ir al... A ver, vamos a ver el segundo. Ya está en mi Twitter, si lo quieren ver. Mira ese. Ese es el segundo. A ver, cuando les pregunten por el medicamento controlado, ¿qué van a contestar? A ver, Priscila. Les decimos que no tenemos en existencia y que no sabemos cuándo llegar a... No, no. Estamos en tiempos electorales y esta respuesta nos puede costar la chamba. Van a contestar de esta manera. Como tal, por el momento no tenemos acceso al medicamento controlado. Le pido que esté al pendiente para que en cuanto no lo liberen, usted vuelva a solicitarlo. ¿Quedó claro? A ver, Juan Manuel, ¿qué vas a contestar? Comento que no estamos en etapa de liberación y que marquen en 48 horas. ¡Eso es chingado! En el sexenio de Morena, el gobierno federal no ha surtido 42.7 millones de recetas a los derechohabientes. A Sheinbaum se le va a caer el país. Bueno, entonces tenemos Mexicana de Aviación, el Banco de Bienestar. Hay otro, perdón. Sí, este... Vamos a acabar esto. El cargo por violación no procede. ¿Cómo que no procede? Pues lo siento mucho, señora. Quien le realizó la carpeta... No, no, no. En este país no existe la justicia. ¡Vámonos! Ey, ey, espérese tantito. Falta algo. Lo tienen que abrazar. ¿Qué? Abrazos, no balazos. La violencia contra la mujer aumentó 23% en México. Solo una de cada diez víctimas se denuncia por falta de confianza en las autoridades. A Sheinbaum se le va a caer el país. Nueve de la mañana, con 14 minutos, arrancamos el día con la muerte de un camionero más. Fue baleado en la calle. Desde que Morena nos gobierna, en las carreteras del país se han registrado 84.963 asaltos, dejando un saldo de 120.000 víctimas mortales. A Sheinbaum se le va a caer el país. Están buenísimos. Están muy bien, muy brutales, ¿no? Sí. Pues brutal como es la realidad. Muy neta. Ahora, es que las cifras son. Sí. Las cifras son, los datos son. Este... Yo no sé cómo Claudia Sheinbaum, pues habla de logros en materia de seguridad. O sea, ¿qué quieres que haga? O sea, me parece que este... Lo que pasa es que cree que todos nosotros somos pendejos y le creemos. Es lo que ella cree. Y luego... Pues sí. ¿Ya me entiendes? Tienes toda la... Es una gran diferencia de la realidad. Tienes toda la razón. Y todavía hay una por ahí que tiene mucho que ver con la mañanera y en la mañana, ¿no? Porque dice Claudia, dentro de las mentiras que he hecho, dice, garantizaremos las libertades de expresión y de prensa.